La cuarta generación de Pokémon se puede considerar como una de las más revolucionarias, introdujo el juego online, el tecnológico en 3D e hizo Maim Kavie en la mitología de la serie. Los esperados remakes, Pokémon Diamante Brillante y Pesla Reluciente, llegan a Switch el 19 de noviembre, ofreciendo lo opuesto a una revolución. Los juegos desarrollados por Ilka replican casi paso por paso la entrega originales con un bonito lavado de cara. Volver a Sinnoh no sorprende, pero supone una experiencia nostálgica para los veteranos y un punto de entrada accesible para los neófitos. La aventura propuesta es en su base la misma que llevamos viviendo 25 años. Nuestro objetivo como entrenador es recorrer la región de Sinnoh para completar la Pokédez y llegar al Hall de la Fama. Por el camino pondremos fin a los planes malvados de los villanos del Equipo Galaxia y conoceremos la misteriosa mitología que rodea a esta región. Como siempre, la sencilla trama es una excusa para hacernos recorrer Sinnoh, una de las mejores regiones de la serie por la diversidad de su orografía. La ruta entrincada, las cuevas en las que nos perderemos alguna que otra vez y los sencillos rompecabezas de los gimnasios suponen un soplo de aire fresco tras la linealidad de Pokémon Espada y Escudo. Durante el viaje atraparemos a muchísimos Pokémon salvajes de la región. Aquí vuelven los combates aleatorios, lo que nos parece un paso atrás. Si querían mantener esa mecánica, al menos habría estado bien que disminuyera la cadencia de los encuentros. Es muy sustante combatir contra un Pokémon salvaje y que en cuanto movemos el stick aparezca otro. Nos ha sorprendido también la cadencia de los combates. Los enfrentamientos en las rutas, las cuevas y otros lugares se suceden sin descanso hasta que llegamos al próximo pueblo o ciudad. A veces se percibe como algo que ralentiza la aventura. No es algo negativo per se, pero ojalá no hubiera tantos combates intrascendentes contra entrenadores. Aún así la experiencia es fluida gracias a los pequeños cambios que se han hecho para agilizar la partida. Acelerar la barra de vida de los combates, implementar menús modernos, el auto guardado, acceso al PC en cualquier momento, un mapa que señala los siguientes pasos a seguir y nos informa de dónde hemos plantado vallas y en qué árbol hemos puesto miel. Y lo más importante, los movimientos ocultos como surf y fuerza entre otros se realizan desde el pokerreloj con la ayuda de los Pokémon salvajes. Esas son mejoras que podríamos llamar de calidad de vida, pero hay otros dos cambios que hacen el juego demasiado fácil. Aquí, cualquiera que conozca la tabla de tipo se encontrará con que no hay reto alguno. El cambio más crucial es que hay repartir experiencia y no es posible desactivarlo, lo que hace que siempre estemos muchos niveles por encima de los rivales. También afecta la influencia de la amistad de los Pokémon con el entrenador. Es habitual que los Pokémon que llevan mucho tiempo en nuestro equipo eviten ataques enemigos, realicen golpes críticos constantes y sobrevivan a ataques devastadores. La ausencia de reto no nos ha impedido disfrutar de la aventura, pero sí que ha hecho que esos grandes combates que recordábamos con nostalgia nos parezcan un tanto aguados. Además, hay que dejar claro que el contenido de los remakes, salvo por la presencia de alguna especie de Pokémon, es el mismo que el de los diamantes y perlas originales. La decisión de no incluir las novedades incluidas en platino nos parece un poco incomprensible, la verdad. Eso no quita que estos juegos estén cargados de contenido. La aventura principal es larga, completar la Pokédeo llevará docenas de horas y la gala superconcurso, ahora más ágil y divertida, y por supuesto con modo online, añaden una experiencia distinta a la jugabilidad tradicional de Pokémon. Además, están las funciones en línea que no estaban activas en el momento de realizar este análisis. Y por supuesto, hay que tener en cuenta el endgame. La región de Sinnoh se le va sobre unos túneles que recorren todo el mapa. Los podemos explorar en solitario o conectados con otros jugadores. En este mundo subterráneo podemos construir una base secreta, minar y acceder a las nuevas guaridas Pokémon, ecosistemas como volcanes, desiertos y lagos, entre otros, por donde deambulan Pokémon, algunos de los cuales no aparecen en la superficie. El bucle jugable que se crea aquí da para horas y horas, si bien parece un poco grindeo. Al minar podemos conseguir estatuas de Pokémon con las que decorar la base. El tipo de estatua y su colocación influyen en las criaturas que aparecen en la guarida, por lo tanto habrá que ir desbloqueando estatuas y trasteando con su ubicación para hacernos con todos. Dentro de ese bucle se inserta otra novedad para el contenido de final del juego, por lo demás exactamente el mismo que en los juegos originales. Hablamos del Parque Hansa, donde podemos conseguir Pokémon legendarios de anteriores generaciones. Es un añadido que evidentemente juega con la nostalgia y con el misterio y la mitología de Sinnoh, pero el avance por ese contenido está bloqueado con un grindeo que nos ha parecido algo desesperante. Diamante brillante y Peslas Relucientes recrean en alta definición y con efectos visuales modernos la entrega originales. El resultado es un juego muy cuqui, un título precioso que obviamente no estruje el hardware que lo corre, pero que ofrece escenarios muy bonitos, personajes chivis muy detallados y batallas con entornos y efectos muy pintones. Además, podemos recorrer el mundo con cualquier Pokémon fuera de la Pokéball y sus animaciones están muy cuidadas. Sin embargo, al adaptar de manera fidedigna el material original se pierde uno de los intereses principales de un remake, ir descubriendo cómo han recreado escenarios y situaciones. Eso aquí no está, ya que todo es igual con mejores gráficos. Los pequeños descuidos en ciertos detalles, como el movimiento de nuestro personaje por los entornos, el modelado de algunos Pokémon y otras cosillas ayudan a que no nos enamoremos del todo de lo que vemos en pantalla. Eso sí, de lo que no tenemos queja alguna es de la remasterización de la banda sonora. Es fantástica. Nos la hemos pasado genial volviendo a recorrer Sinnoh, empapándonos de la mitología y los misterios de una de las regiones más interesantes de la saga, explorando ruta y cueva cuya complejidad resulta un soplo de aire fresco ante la linealidad de los últimos juegos. Su endgame nos agarrará durante muchas horas en una experiencia que ya de por sí ofrece muchos y variados contenidos. El cómo han agilizado el juego con algunos cambios muy bienvenidos tiene parte de la culpa de que hayamos disfrutado tanto, pero también es cierto que la inclusión de algunos sistemas modernos han barrido todo rastro de dificultad y nos parece una decisión bastante mala que hayan omitido el contenido exclusivo de Pokémon Platino. Al mirar al pasado nos queda una sensación más amarga de lo que nos gustaría. Los remakes de Pokémon nunca habían sido un paso atrás. Siempre se han adaptado o incluso evolucionado al estilo visual. Siempre han incorporado novedades a la aventura original. Algunos hasta añadieron innovaciones jugables y tecnológicas. Eran pasos adelante para la saga. Diamante brillante y pelas relucientes, aunque lo hemos disfrutado mucho, es un paso lateral y una oportunidad desaprovechada para traer de vuelta por todo lo alto una de las generaciones más queridas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!